Y me produjo, sin ti todo mi amor al tiempo Sin ti el abrazo al tiempo, sin ti sonrisa al tiempo Hoy me produjo, si el amor es vivo en toda el mar Y se lo llevo al viento, con la broma en el mar Hoy me pregunto si no, si el amor al tiempo Este me acabo de decirle que en tu corazón Yo le pregunto si el viento, hoy me pregunto si no Si el amor al tiempo Si te di el beso al tiempo, o mi calor al tiempo Yo le pregunto el viento, hoy me pregunto si no Me diga el amor al tiempo Si el viento se lo llevo al náufrago Yo le pregunto el viento, hoy me pregunto si no Me diga el amor al tiempo Hay ojalá que te lleve al saber en el preciso momento Yo le pregunto el viento Yo le pregunto el viento, hoy me pregunto si no Y que siga la rumba Ojalá que te lleve al náufrago Ojalá que te lleve al náufrago Y que siga la rumba Ojalá que te lleve al náufrago Y que siga la rumba Ojalá que te lleve al náufrago Yo le pregunto el viento, hoy me pregunto si no Yo le pregunto el viento, hoy me pregunto si no Yo le pregunto el viento, hoy me pregunto si no Yo le pregunto el viento, hoy me pregunto si no Yo le pregunto el viento, hoy me pregunto si no Yo le pregunto el viento, hoy me pregunto si no Yo le pregunto el viento, hoy me pregunto si no Gracias.